Una vez quitadas las ruedas delante de ambos sitios, vamos a empezar por quitar la rejilla delantera. Para quitar la rejilla delantera es muy sencillo, son solo estos dos tornillos. El tornillo este de aquí hexagonal y el tornillo este de aquí hexagonal. Venga, los quito para extraer la rejilla y continuamos. Quitados estos dos tornillos laterales, ahora hay que sacar tirando un poquito hacia arriba porque va enclastrada, ¿veis? Por esta especie de, a ver si se ve, que no sé si se ve bien o no. Se ve fatal, ¿no? Ahí se ve mejor. ¿Veis? Pues va sujeta por estos, como se llamen, entonces hay que tirar hacia arriba. No sé cómo va a enfocar bien la cámara. ¿Vale? Tiramos hacia arriba y luego hay que tener cuidado de no partir el tirador, el liberador. ¿Vale? Esto sale por aquí. Ah, bueno, estoy viendo que no va a salir tan fácilmente. Igual lo tengo que desmontar. Voy a mirar a ver si tengo que desmontarlo, no hace falta. Pues sí hay que desmontar el tirador este de aquí porque si no, no hay manera de sacarlo. Para desmontarlo es muy sencillo en cuanto a que es un tornillo, ¿veis? A continuación de esto tenemos aquí el tornillo con la tuerca que lo agarra. La dificultad que tiene, porque ya me acuerdo que lo puse en su momento, es que el acceso es muy malo. Para meter ahí herramienta se puede meter por aquí y cuesta un poquito de trabajo, tanto apretar como desapretar. Pero nada más, un poquito de habilidad y de paciencia. Voy a desmontarlo y continuamos. Quitado con un poquito de paciencia el tornillito, luego ya la movida va a ser para ponerlo otra vez. Pero bueno, paciencia. Ya sale esto sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y ahora ya sí que podemos tirar libremente sin problemas hacia arriba. Para, ¿veis? Como va saliendo. Ya solo me queda este de aquí. Me voy a tirar por todo el corte. Y listo. Sin que se rompan. Y este sería el frente. ¿Vale? Ahora ya con el frente quitado. Y así que el siguiente paso que vamos a hacer es quitar los pasos de rueda de aquí, ¿vale? De lateral. Hay que aflojarlo para quitar los tornillos laterales que enganchan por los laterales el parachoques delantero. Así que vamos a ver donde tenemos Vale, aquí hay... Uy, es que no se ve nada. Voy a ver si voy a por una lucecita para que se pueda ver mejor. Claro, los tornillos que hay que quitar son este de aquí este de aquí y ese de ahí Bueno, y habré que quitar estos de aquí pero que yo no los tengo. De tal manera que con esto liberamos la parte delantera del paso de rueda y ya podemos acceder a los tornillos que hay aquí en el parachoques. ¿Vale? Voy a quitarlos y continuamos. Fijaros, ya con el paso de rueda desmontado al nivel que os he dicho ya se tiene pleno acceso tanto aquí al depósito del agua de limpia para brisas que aquí es donde yo tengo el conflicto aquí esta es la bomba y tengo que repasar el circuito porque para aquí me pierde. Entonces no sé si es porque no he metido bien la bomba que creo que sí está bien metida o porque estoy viendo que aquí uno de los macarrones no encaja bien y está partido y habré que cambiar el macarón entero. Bueno, a lo que íbamos. Para quitar el parachoques en este caso solo tendré que quitar a ver que se vea ese tornillo de ahí que es el de arriba del todo que sujeta el parachoques por aquí arriba para liberarlo de los carriles y empujar en este lado hacia delante así que lo voy a lo voy a aflojar. Claro, ya al quitar el tornillo que os he dicho esto ya está libre y se desplaza hacia delante. Voy a hacer lo mismo con el del lado derecho. Una vez hecho esto también en el lado derecho nuestro izquierdo visto desde la cámara ya lo único que nos queda para quitar el parachoques delantero es aflojar estos cuatro tornillos de aquí del frente. ¿Vale? Los aflojamos y ya tiene que salir por completo el parachoques delantero. Bueno, como veis ya he quitado los cuatro tornillos y ahora nada, con una mano como es esto es muy poco pesado ya sale solo. ¿Veis? Sale sin ningún problema nada más que nos queda para poderlo retirar del coche ¿Vale? Ya lo he bajado abajo y quitar los dos conectores de los antiniebla que vienen aquí. Este de aquí ¿Vale? Y el del lado homólogo ese de ahí. Quito los dos conectores y ya puedo quitar completamente liberar el parachoques de aquí. Voy a quitarlos. Bueno, ya está totalmente quitado el parachoques delantero. Ahora voy a seguir con cosas del frente. Nada, me estoy fijando ya lo había visto otra vez que lo desmonté que el coche tiene un montón de de piezas que le faltan. Quiero decir que tampoco cogeis algunas cosas de referencia de este coche porque este coche lo compré en regular estado. Me engañaron un poco y lo estoy poco a poco tratando de dejar bien algunas de estas piezas que faltan. ¿Veis? Aquí está cogido por una por uno de estos eléctricos en vez de... Estas ya las tengo compradas así que ahora al montarlo lo voy a poner bien. Y aquí sobre todo una de las cosas importantes que le... Bueno, importantes que a mí me fastidia bastante del coche es que no me marca la temperatura exterior. Yo le cambié el sensor este que ya está cambiado es nuevo. Aquí le faltan algunas sujeciones pero también las he comprado las voy a poner y me he dado cuenta que lo que le pasa simplemente es que esto no está conectado y creo, lo voy a averiguar bien que la clema es esta de aquí que está sin conectar. Entonces voy a ver si encuentro la otra parte y a ver si por fin ya también funciona. Pero bueno, aquí vamos a quitar el frente. Para quitar más cosas del frente lo siguiente que vamos a quitar es este elemento de aquí y para quitar este elemento de aquí tenemos que quitar esta tuerca esta tuerca y esa tuerca. ¿Vale? Y con eso lo quitamos. Quitados los tres de arriba nos queda quitar los dos de cada lateral. Este de aquí y el del lateral de allá. ¿Vale? Una vez quitados los dos tornillos esos laterales ya sale solo este este soporte que lo voy a poner aquí donde el parachoques y vamos a continuar viendo más cosas a extraer. Lo siguiente que vamos a extraer es este frontal lo que es realmente el parachoques para choques. Y es muy fácil es quitando los cuatro tornillos dos de arriba y dos de abajo de este lado y los correspondientes de ese lado. ¿Vale? Eso es lo siguiente. Bueno, pues me he equivocado en una cosa. Para sacar el parachoques no hay que quitar los cuatro hay que quitar tres. Como veis este de aquí de arriba no forma parte del parachoques. Entonces hay que quitar los tres grandes y luego esta pequeña tuerca de aquí y con eso sale. ¿Vale? Voy a quitar la tuerca y voy a quitar los otros tres y voy a quitar la tuerca hasta de aquí y ya con eso sale. Pero dejo fijo el de arriba que se pertenece a otro elemento. Bueno, pues efectivamente ya al quitar la torquicita esa ya ha salido sin ningún problema el parachoques delantero. Ahora lo que voy a hacer es volver a colocar los tornillos. Normalmente yo suelo colocar siempre los tornillos cuando se pueden volver a colocar donde estaban y no molestan para no perderlos y saber exactamente cuál es de cada cual. Entonces voy a volver a colocar los tornillos gordos en su sitio. Si acaso tuviese que quitarlos porque quitar esto de aquí lo vuelvo a quitar y los vuelvo a colocar. Por ejemplo, veis aquí en esto de aquí he vuelto a colocar los tornillos en su sitio para saber luego dónde van. Y así no tengo que estar recordando tanto y me ayuda bastante luego a la hora del montaje. Pues este es el aspecto que va teniendo ya el coche sin el parachoques ni el embellecedor ni el real del todo sin la parte hasta frontal. Ahora lo que voy a hacer es voy a intentar no desconectar el aire acondicionado. Este es el radiador del aire acondicionado entonces lo que se puede hacer es traerlo y dejarlo en el suelo de tal manera que yo tengo acceso al frente pero no tengo que desconectar el tema del aire acondicionado. Si puedo voy a intentar hacerlo sin desconectar el aire acondicionado y simplemente trayéndolo aquí al frente. Es lo que voy a intentar. Bueno, lo siguiente que voy a hacer es traer el radiador del aire acondicionado hacia abajo. Entonces hay que sacarlo de sus mosquitas esto va hacia arriba y este que está roto lo han puesto aquí con una clema entonces hacia la derecha y hacia arriba y lo liberamos de aquí de este lado llevándolo de la derecha y lo de este lado sacándolo hacia arriba. Entonces lo que voy a hacer es quitar esta este enganche y intentar llevar el aire acondicionado hacia abajo. A mí ha resultado muy fácil. Es como os he dicho hacia arriba y hacia la derecha y ya lo dejo aquí liberado sin tener que desconectar nada. Pero me libera todo el frente. Bueno, voy a continuar con el proceso. Ahora como quiero quitar la parte esta de aquí arriba lo primero que tengo que hacer es quitar los faros. Para quitar los faros lo primero que voy a hacer es aflojar estos dos o sea quitar estos dos tornillos del faro izquierdo o sea el que está a nuestra derecha voy a hacerlo. Ahora quitar el faro hay que quitar también ¿vale? A ver si nos colocamos de aquí hay que quitar el tornillo de aquí que lo puedo quitar yo ¿vale? Y al quitar el tornillo de ahí o sea son tres ya sale el faro sin ningún problema hacia adelante así que también ya sabemos cómo quitar el faro del pasaje y ahora nada desconectar la clema esta y así ya puedo quitar el faro de en medio y no molesta y voy a hacer lo mismo con el faro izquierdo exactamente igual. Ya están quitados los dos faros ahora lo siguiente que vamos a hacer es quitar la tapa esta de aquí que va sujeta a la caja del filtro del aire son los dos tornillos que ya los he quitado se quita así simplemente extrayéndola y luego vamos a quitar el conducto este de toma de aire al filtro del aire que son estos dos tornillos de aquí estos dos tornillos que ya los he quitado y una vez que están quitados esos dos tornillos los tengo aquí ¿vale? se tira hacia arriba el conducto y esta quita hacia arriba y ya hacia atrás y ya lo tenemos quitado esto es muy sencillito este es el aspecto que va teniendo ya el estado del desmontaje y entonces ahora en principio para quitar esto que era lo que yo quería ¿vale? es quitar este tornillo de aquí y este tornillo de aquí de momento voy a ver si luego hacen falta más bueno como definitivamente voy a extraer el frente completo tengo que quitar esto y tengo que quitar el radiador el radiador ya no o sea al quitar el radiador hay que desconectarlo o bien por aquí que es una opción que es muy facilito por ejemplo lo estoy viendo o bien ahí yo creo que lo voy a desconectar de aquí simplemente por comodidad ¿vale? en cualquier caso si hay que quitar el radiador lo que es necesario es drenar el líquido refrigerante entonces lo que vamos a hacer ahora es extraer todo el líquido refrigerante para drenar el líquido refrigerante tan simple como soltamos abrimos aquí el tapón del vaso de expansión y por aquí debajo lo que tenemos que hacer es quitar voy a poner una luz y continúo bueno entonces ahora lo único que hacer para drenarlo es quitar el sensor de la temperatura del anticongelante tirando de esta presilla de aquí hacia afuera con eso lo liberamos y tiramos hacia allá y con eso drenamos todo el líquido refrigerante bueno veis como se está drenando he puesto un cubito para no ponerlo todo perdido y ahora una vez que esté todo drenado volvemos a colocar el sensor de líquido refrigerante recordad que lleva aquí una tórica ¿vale? que normalmente se suele quedar en el lugar de alojamiento pero al colocarlo hay que comprobar bien que está la tórica y que no se ha caído ahí al cubo y nada se coloca otra vez el sensor su conector ¿vale? y se fija con con la anillita esta y así ya no tenemos líquido refrigerante pero ya está todo conectado para cuando tengamos que ponerlo que no se nos caiga otra vez por el ojelillo bueno una vez quitados los dos tornillos de aquí arriba lo siguiente que toca es quitar los laterales hay que quitar este de aquí y este de aquí y en el otro lateral a ver que es lo que nos encontramos en el otro lateral y en el otro lateral mirad con quitar este de aquí a ver este de aquí nos vale bueno como veis ya están desconectados se han quitado los tornillos de un lado y del otro esto ya sale bastante libre pero nos quedan dos conexiones importantes una esta de aquí arriba del radiador la de abajo del radiador y esta que es el cable veis el cable que es el que abre el portón o no así que voy a quitar este mecanismo de aquí que son solo dos tornillos para liberar el cable este de todo el conjunto son este tornillo de aquí a ver si lo señalo bien este tornillo de aquí y el del lado y ahí vale esos son los dos tornillos y con esto desprendo este mecanismo del conjunto de plástico este vale y también voy a desmontar desde aquí arriba esta abrazadera de aquí la voy a quitar y luego voy a ver como puedo quitarla de abajo bueno el mecanismo ya está quitado con esos dos tornillos ahí lo tengo y ahora estoy quitando la abrazadera esta borda de la parte de arriba del radiador que ya la tengo ahí retirada quito esto y solo me falta por de quitar el radiador por la parte de abajo vale fijar ya lo tengo desmontado por este lado por este lado también que ya lo he desmontado de su correspondiente tubito y ahora nos falta por abajo vale y por abajo a ver si soy capaz de enfocar bueno llegados a este punto ya lo he podido sacar aquí la he dejado apoyado para abajo ya tengo totalmente el frente liberado y ya tengo acceso con toda facilidad del mundo a las dos correas que quería cambiar que son esta de aquí y esta de aquí que es la poli V vale alguna de las dos está mal porque era la que sonaba y ya también llegados a este punto voy a quitar la carcasa de la correa de la distribución para poder verificar se quita quitando estas dos chapitas de aquí vale para poder verificar su estado hombre ya que tengo todo desmontado estoy a huevo para poder cambiar la correa de la distribución pero es que no hace falta porque es que está en muy buen estado entonces para que vamos a meternos en líos si la correa está en muy muy buen estado veis no presenta ningún tipo de grietas a ninguno de sus dos lados ni en el recorrido no sé cuando es la última vez que le cambiaron la correa de la distribución porque no me lo dijeron pero es que no le hace falta la tensión es la correcta así que aunque lo tenga un driala muy fácil para cambiar la correa de la distribución de momento no se la voy a cambiar vale pues nada el objetivo era cambiar la correa esta de aquí y cambiar la correa esta de aquí y ya que estamos como no me funciona bien el aire acondicionado voy a desmontar el compresor del aire acondicionado ya que voy a cambiar las correas y como tengo otro que compre de segunda mano voy a ver si este gira bien sin problemas y voy a ponerle el otro para tener mejor acceso a las correas voy a quitar el ventilador este de aquí que es tan simple como soltar estos cuatro tornillos vale suelto esos cuatro tornillos quito el ventilador y continuamos vamos a ver